Música Esto es arte, dicen O esto no es arte Censuran los niños de quien obfina lo contrario o que no es lo diferente O dicen, ensanchemos las fronteras del arte O salvemos al arte de sí mismos O al arte somos nosotros O mil idioteses más Con la belleza no se meten Porque a pesar de todo saben Que mientras el arte con mayúsculas suele ser un engaño Un invento Un negocio Una excusa La belleza les barata como solo existió en cualquier discurso Es que la belleza les barata con solo existió Cualquier discurso En voz, Ariadna Carrasco Basta en guitarra Y voces Iván, el gringo chamorano Miquea Seguire en la percusión Daniel Carrasco, quien les habla Este es un tema propio que se llama avanzar Nosotros somos origami Y es así Cualquier discurso Basta en guitarra Miquea Seguire en la percusión Miquea Seguire en la percusión Miquea Seguire en la percusión Quiero llorarte y es que quiero quebrarme porque soy hoy un bolso. Quiero llorarte y es que quiero quebrarme porque soy hoy un bolso. Yo espero más feliz, mucho más feliz. Yo espero más feliz, mucho más feliz. Quiero llorarte y despegarme porque soy hoy un bolso. Quiero llorarte y es que quiero quebrarme porque soy hoy un bolso. Camino, de antes no despertó, solo puedo gritar y espero más de mí, mucho más de mí. Yo espero más de mí, mucho más de mí. ¡Sí! ¡Sí! Me voy a luchar, no volver con los fructamos. Nos y yo lo recoramos, pero habrá que avanzar. ¡Sí! ¡Avanza! 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 ¡Avanza!